hola mi nombre es Cris Mena y el día de hoy les estaré presentando este Air Force One en colaboración con Travis Scott Cactus Jack y este par fue lanzado en noviembre del 2019 tiene tres años de haber salido su precio retail fue de 160 dólares en pesos mexicanos en aquel entonces era más o menos como 3.200 pesos el día de hoy les estaré mostrando un review completo de todo lo que significa cada detalle que trae el par y para que lo conozcan más a fondo como ya sabemos Travis Scott tiene una colección inmensa en colaboración con Nike y pues este es un Air Force algo diferente tiene otro Air Force pero más que nada tiene muchos Jordan One el día de hoy les estaré presentando este Air Force empezaremos pues por la caja que es completamente como un amarillo claro con las letras azules tiene una mecánica muy diferente vean es de esta manera más o menos como los Bad Bunnies que vemos hoy en día se abre así de este lado está demasiado cool de este lado tiene una ventanita transparente trae letras en ruso por el otro lado trae la cara de la marca de Cactus Jack aquí unas letras igual bien raras y por adentro el papel trae doble que es el blanco de siempre y este papel amarillo que igual trae letras en ruso y abajo records que están detrás dicen Cactus Jack Records pues la productora de este cantante el par es un par bastante completo bastante diferente ya que es una silueta muy clásica pero con muchas cosas agregadas no es como pueden ver de un solo color tiene muchísimos colores tiene de muchísimas telas diferentes siempre vemos que travis se quiere salir un poco de lo normal en este caso lo podemos ver por enfrente tiene una piel negra como vemos en la mayoría de los sneakers de nike luego tenemos una gamusa desgastada al frente también tenemos esta tela estas tres telas que yo las llamo como de almohada de decoración un azul una morada una naranja el sushi lo vemos que es un sushi normal travis en los jordan 1 usa el sushi al revés en este caso no usa el sushi normal en color como cafecito por detrás tenemos una tela como de esa que les gusta a los gatos en negro con el logo de nike tiene esta decoración que es una tela con un broche con un botón perdón un botón que dice tx que significa texas que es el lugar en donde nació este cantante es un lugar nativo se desabrocha no tiene ninguna función es únicamente decoración del otro lado trae de la naranja gris y verde con un estampado bastante raro unas letras que aquí podemos ver es lo que les decía que dice cactus jack trae otra tela negra y una morada oscuro y este sushi en camuflaje la verdad es que todos estos colores sobre todo el morado fuerte el negro el azul el verde como pantano son colores muy representativos de la marca de este cantante de cactus jack y como que quisieran meter todo lo que representa a él dentro de este par a mí se me hace que es un par muy muy padre trae agujetas extras trae puestas unas como cafés moraditas y extras trae unas beige y unas negras también trae esta cosa muy extraña que es una cobertura de agujetas literalmente como para protegerlas con un zipper que se abre en este caso tiene pero vean y trae las agujetas se puede quitar pero pues hay que quitar todas las agujetas para quitarlo vean viene amarrado entre las agujetas se me hace un detalle muy padre que con o sin para mí es lo mismo la plantilla cada par la trae diferente en este caso es como negra con el logo y trae esa tela un poco medio de halloween como de casa de halloween decorada yo lo veo así en lo personal y la lengüeta igual trae un estampado bastante curioso vean es de cuadros como blanco con negro beige está un poco raro la verdad la suela es de gomso así se le llama a esta suela que de hecho se siente como de goma parecida a vis parecida y en visibilidad y en tacto a la traslucida porque vean la suela es como beige las costuras son verdes pero luego trae por debajo esta suela que es de goma vemos muy al fondo está este otro color puesta pues es es como caminar normal no crean que hace alguna diferencia al caminar es una suela normal pero se le llama gomso el otro par el otro pie vean es completamente igual en cuanto a colores la parte de enfrente ven que es inversa la plantilla es diferente esta plantilla es negro y en la parte es de color como vean como rojiza cambia de colores como rojizo azul fuerte y tiene el logo en blanco la suela es igual igual la costura es verde y en este caso vemos que el botón dice tiene una mc que simboliza y bueno dice mc que es missouri city y es alguna ciudad representante del cantante yo creo en general es un par muy muy detallado también las telas cambian en esta parte donde van las agujetas aquí tiene una una piel muy fina y abajo es igual como vamos a desgastada en diferentes tonalidades de este café muy claro y del otro lado igual lo mismo son telas son diferentes telas que vamos viendo dentro dentro del mismo par que se van como repitiendo y muchas muchas telas de verdad vean a mí se me hace un par muy muy padre muy representativo de la marca cactus jack y siento que elevaron muchísimo una silueta tan simple una silueta muy basic porque eso es un Air Force One en lo personal me encantó este par su precio reventa está arriba de los 12 mil pesos la verdad sí creo que lo vale es un par que yo sí tendría 100% para mí el Air Force es de las siluetas más cómodas y creo que porque me crecí usando esta silueta para mucha gente no lo es es una silueta que viene un poquitito grande la gente compra su talla como si fuera true size pero la verdad para mí es parecida al panda que cuando caminas como que en el talón se te va saliendo un poco pero nada exagerado la verdad y pues bueno creo que eso es todo todo por hoy es un par bastante padre bastante recomendado por mí y espero les haya gustado este review nos vemos en el siguiente vídeo no olviden suscribirse y dejar sus comentarios en la parte de abajo adiós